miren lo que voy a decir, vino, se emití mis comentarios negativos hacia Cheney y ahí pasó, se quedó, en el 2020 que Cheney fue al Miss World International, vino José, sacó la nota, donde Cheney había ganado el concurso fashionista, entró al top 40 de Miss World International y me dijo, mira la Cheney lo que está haciendo, y yo dije, me cerró la boca, no dije me cerró la boca, me pegó en el hocico, dije yo, me mandó a sentarme, y Cheney dije yo, te pido disculpas, y pido disculpas a tus seguidores, eso fue en el 2020, del 2020 para acá, yo le dije a José Antonio, soy team en Cheney Palacio, dije yo, y desde ahí comencé a apoyarla desde su entrada en mi Nicaragua, en el universo, por eso es que yo estaba celebrando, si ustedes creen que yo no emití esa disculpa, si la emití, vayan a buscar el video completo, agradezco a la página, que se encargó de divulgarlo, porque al final, me encantaría que también buscaran las disculpas públicas que yo extendí en el año 2020, 2021, no recuerdo, y fue en el programa, si ustedes se fijan en el video anterior, nosotros, el cotilleo, era un segmento de la revista, cuando pasó, yo ya estaba como programa, el cotilleo, ahora, el sanate, te vienen a lavar las manos, diciendo que me mofé del sanate, que no sé, cuando ustedes en redes sociales están diciendo, uy, que feo, hubieran dicho guardabarranco, hubieran dicho, y yo dije, lo dije, me encanta, porque a mí me fascina el color negro, y yo te dije a vos, ese tornasol, ese azabache, me encanta, y entonces dije yo, apoyo el traje del sanate, entonces, viene suya en corte roja, como siempre, como siempre, la señora, que te pido de paso, suya en corte, que le diga a tu esposo, que no me llame, para decir cosas, para decir cosas, que no se toquen en el programa, que dice que tiene influencia, entonces, que vaya con Lombero Jefe, y pida una cita con ellos, y listo, aquí tengo regalitos, y estos regalitos, ustedes quieren contenido, perfecto, van a tener contenido, Marcela Corté, el chico de la radio ya, Dani Salazar, todos van a tener contenido, porque en mes de diciembre va a ser mes de amor, para que vayan también, ya sabiendo todo esto, no son amenazas, no son amenazas. Exacto, ahora, una cosa, ya para finalizar, y retomar la parte.